El Camping Río está situado en Sant Pere Pescador, a orillas del río Fluvia y a 1,5 kilómetros de la playa, y ofrece una amplia gama de servicios y actividades de ocio. Dispone de tiendas de campaña, casas móviles y bungalows. El Camping Río cuenta con piscinas para niños y adultos, solarium, bañera de hidromasaje, gimnasio, pista de pádel y campo de fútbol. Se pueden alquilar raquetas y bicicletas en la recepción. El establecimiento tiene un muelle privado, lo que permite a los huéspedes amarrar su propio barco o alquilar piraguas y recorrer el río hasta el mar. La zona también es ideal para practicar windsurf, senderismo y pesca. El bar-cafetería ofrece helados, aperitivos, bebidas, con y sin alcohol y bollería. El restaurante sirve una amplia variedad de platos, como pescado, pasta, pizza, arroz y carne. Hay ordenadores con acceso a internet en el restaurante y en el bar. Sanct-Pere Pescador está situado a 200 metros. Además, se proporciona aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!